Hola, ¿saben por qué no se debe remover un objeto empalado? Observar, por una simple razón. Aquí tengo una bolsa de solución salina. Este es un objeto que está empalado en la bolsa. Observe, observar. ¿Qué pasa? Cuando hay un objeto empalado, si lo removemos, causa dolor. Pero si lo sacamos, resulta que este puede estar comprimiendo un vaso. ¿Y qué va a pasar a lo que nosotros empecemos a removerlo? Miren, eso puede pasar. El paciente se nos va a desangrar si el objeto está comprimiendo un vaso. ¿Qué hacer con un objeto empalado? Algo muy, muy sencillo. Nosotros podemos realizar, recuerde que podemos realizar una técnica que se llama la técnica de la Donald. que es tomar una venda, perdón, la vamos a enrollar en nuestra mano. Mira, vamos a hacer esto, vamos a enrollarla, vamos a enrollarla en nuestra mano. Mira. En esta parte vamos a hacer esta sujeción, ¿ok? De la venda, mira, como una rosquilla, ¿correcto? Te da cuenta que estar haciendo una rosquilla, bueno. Hay unos que la hacen más elegante, yo acá estoy de afán. Ahora, listo, ya hago la Donald y voy a colocarla cuidadosamente sobre el objeto, ya. Listo, estabilizo. Después, puedo tomar un apósito o compresa y voy a cubrir, ¿correcto? Una vez que haya cubierto, voy a tomar una venda elástica y voy a realizar un vendaje. Recuerde que el primer procedimiento, cuando tenemos este tipo de heridas, la prioridad debe ser el control del sangrado, ¿correcto? Entonces, mira, vamos a hacer una estabilización correcta del objeto, pasando la venda de forma cruzada. Mira. Ok. Ya pasé la venda. Mira. Si hay necesidad, mira, la pasa de esta forma para darle mayor estabilidad al objeto que esté empalado. La idea es que el elemento quede estable. Y evitar el movimiento. Puedo asegurar. Listo. Ya en este momento. Mira. Como ustedes pueden observar, el objeto quedó completamente inmovilizado. Es algo muy sencillo. Ya saben ustedes que en lo posible tratar de, si hay fractura, estabilizar, colocar férula. Tratar de no manipular, no hacer esto, de mover el objeto, porque uno causa dolor, lo otro puede estar presionando un vaso y nos puede ocasionar hemorragia. Entonces, lo estabilizamos y mantenemos. Allá van en el hospital, al paciente van a tomar una radiografía, le hacen los estudios para determinar la extracción de este elemento que ha sido empalado. Espero que les haya gustado este video. Por favor, déjenme sus comentarios, como que otro videíto les gustaría que se les publicara. Y compartanlo, por favor.